A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 11 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción del Banco de Bogotá. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción del Banco de Bogotá, que no logra mantener su estructura alcista en este marco de tiempo, mantiene como resistencia los 29.000 pesos y un soporte técnico que quedaría ubicado en los 26.000 pesos. Demarcado por esta congestión que vemos en esta zona, en su marco de tiempo diario comienza un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. Continuamos con el índice MSCI Call Cap, que mantiene como soporte técnico los 1.300 puntos. En cuanto a su resistencia permanece ubicada en los 1.340 puntos. Para este periodo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria que mantiene su resistencia ubicada en los 38.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 35.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de BHI que conserva su resistencia ubicada en los 305 pesos y un soporte demarcado en los 290 pesos. La acción sigue tratando de configurar una formación triangular ascendente, pero para que esta figura tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica, en la medida de lo posible con un incremento en el volumen de transacciones. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Celsia que se mantiene ajustada a su resistencia técnica cercana a los 4.000 pesos y un soporte cercano a niveles de 3.800 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario mantiene el movimiento bajista. Continuamos con la acción de Cementos Argos Ordinaria que mantiene su zona de soporte ubicada en los 7.200 pesos y una resistencia cercana a los 7.800 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería su resistencia en este periodo. Para su marco de tiempo diario, conserva el movimiento bajista. La acción de Canacol que mantiene su resistencia ubicada en los 11.700 pesos y un soporte técnico demarcado en los 10.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de CropiColombiana Ordinaria que mantiene su soporte ubicada en niveles de 12.000 pesos, nivel que detallamos en el último informe, y una resistencia que quedaría cercana a los 14.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol que mantiene su soporte ajustado a los 1.800 pesos y una resistencia cercana a los 1.960 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Éxito que conserva su resistencia ubicada en los 2.500 pesos y un soporte técnico cercano a niveles de 2.250 pesos. En este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa se encuentra ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Grupo Energía Bogotá que mantiene su zona de soporte cercana a los 2.450 pesos y una resistencia que se conserva en los 2.600 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una resistencia ubicada en niveles de 18.500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 17.300 pesos. Para este marco de tiempo continúa con un movimiento alcista. Por su parte, la acción del Grupo Bolívar conserva su soporte ajustado a los 60.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y muy cerca a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia demarcada en los 67.700 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento alcista. La acción de ISA con una resistencia para este periodo ubicada en los 17.800 pesos, y un soporte cercano a los 16.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Seguimos avanzando en este informe con la acción del Grupo Sur Ordinaria que estaría elaborando velas tipo 2G. Su soporte se mantiene en los 25.000 pesos y una resistencia cercana a los 30.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia técnica. En este marco de tiempo conserva un movimiento bajista. La acción del Grupo Nutresa que establece un soporte en este periodo de tiempo ubicado en niveles de 65.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y como permanece en máximos históricos, aún no cuenta con niveles de resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de PEI que aún sigue conservando como soporte los 67.000 pesos y una resistencia cercana a los 70.000 pesos. Ante nivel de soporte ahora sería su resistencia más cercana, incluso ajustada a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval con un soporte que se conserva en niveles de 408 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 430 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que aún conserva su soporte ajustado a los 32.500 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 34.800 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que mantiene su resistencia cercana a los 8.000 pesos, y un soporte ubicado en los 6.800 pesos, ya muy cerca a su línea de tendencia en este marco de tiempo. Para su periodo diario, conserva un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, con una resistencia que se conserva en los 12.400 pesos, y un soporte ubicado en los 11.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Por su parte, la acción de Preferencia Alba Vivienda, que mantiene su soporte cercano a los 18.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 19.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su soporte se conserva en niveles de 11.400 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 12.500 pesos. Para este periodo, conserva un movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que mantiene su zona de soporte cercana a los 19.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 21.500 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento bajista. La acción de Promigaz, con una resistencia que se mantiene en los 7.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y que presenta una correlación positiva con su marco semanal, y su soporte para este periodo diario se mantiene en los 7.200 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este periodo con la acción de Terpel, que aún mantiene su resistencia ajustada a los 10.500 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 9.400 pesos. En este periodo de tiempo, aún conserva su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.